El Frente Amplio acusó al presidente Danilo Medina de usar los fondos del Estado para hacer campaña, alegando que la estabilidad financiera del país se pondrá en riesgo con el gran déficit fiscal. Si ya para que él fuera electo presidente hubo un déficit de más de 200 mil millones de pesos, entonces hay que esperar que ese hoyo fiscal que se produjo se va a multiplicar en el estado de desesperación en que se encuentra el presidente Danilo Medina. También el candidato a senador por el Distrito Nacional de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, sometió a la Junta Central Electoral varios documentos como pruebas del supuesto uso de los recursos públicos en la campaña de Medina. La cuenta oficial de la presidencia de la República Dominicana, como ustedes podrán ver aquí, mirenlo aquí y pueden hacerle un close-up. Presidencia de la República Dominicana, esta es la plataforma tecnológica del Estado Dominicano, la presidencia de la República, está siendo usada por Rodríguez Marchena. Además del Frente Amplio y la Fuerza Nacional Progresista, el Partido Revolucionario Moderno depositó en la misma institución escritos que indican que el PLD tuvo un gasto de 480 millones de pesos en publicidad el pasado mes de enero, por lo que piden la intervención de la Junta en esta situación. Hemos pedido que según establece la Constitución de la República, su artículo 111 y 112, la Junta Central Electoral está facultada para regular el uso de recursos en las campañas electorales y hemos acudido a esta Junta Central Electoral a pedir la intervención directa de la Junta Central Electoral. Por su parte, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, indicó que todas estas pruebas y acusaciones serán estudiadas y que el Pleno de la Junta tomará la decisión correspondiente. Fabiola Núñez, Informativos Teleantillas.